¡Suscríbete! 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 y tal canso que me quedo, muchos no quieren buscar a Dios, anda remasanda calla, vamos a consagrarnos más para Dios, estamos viviendo tiempos difíciles, remasanda calla, anda tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, aprende a discernir el carácter de los hombres en estos tiempos, remasanda calla, pero tú no te despegues de Dios, los amas que anda calla, y papumba lema que tal la calla, cha 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 anda, que etme a lo mejor, con tu comas, es necesario, es necesario, que el que te llamó, te mire en esta noche, recibe más, haika Maja, recibe más, porque esta aumentando la guerra, recibe más, haika, haika, y tan de reme como a que, esto no es para el cobalde, así como la sonda de vaca ya la chacha 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 andale más sabia aguanta un poquito más y para mí que luego día aguanta un poquito más y el que ha de venir vendrá la sonda que anda este es lo que tiene para que ninguno tome tu corona y racanda de vaca ya anda acá anda pelea y no se detenga si es que me beso te rebeco hasta ya 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 si es que me enxocotó él está aquí de esta noche dagarapatar basta nada recibe la sonda de rega Andra mazarena sigues te paseando x3 y cala aka kaka maji esta manzaca de caballero llena nada más como la manzana llena pedidos sacando levanta cataya anda se lleno se lleno se lleno se lleno que comenzará la bruja atacar comenzará la bruja atacar comenzarán los satanistas atacar se lleno se llena se lleno se llenó se llenó se llenó se llenó se llenó se llenó la vainilla se expandiendo tiene que ser luz el rededor de sonda canada y lo que tú portas no porque éxito sólo pequeño y gloria 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 a dios tiene la voz a tu tiene lo que me estoy pidiendo tiene la autoridad gloria a dios aunque esté pasando lo que esté pasando en tu familia y te cansa anda no de maje no de maje no de maje que está como con luna el diablo te quiera no de maje no de maje no de maje cuando abres tu boca algo sucede no de maje y saca de ramas no sé que hay muchos que no me conocen pero tú me has conocido ser tu luz en medio de la tiniebla sigue clamando que yo muestra es lo que han de ser salvo tu clamor no será ascendado tu clamor no será ascendado no sé no 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 y y y y y y A tu lado, él ha prometido estar ahí, saca va, sé que de eso aquí va, le va. Acha, cha, 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 schenda, reba, senda, quiva. Anda, esté pendiente porque yo estoy mirando gente por allá atrás. Anda, que, anda, le va, i-anda, que anda. Estoy mirando en forma de un torbellino que se va moviendo por allá atrás. Y raba sanda, va envolviendo gente, se va metiendo en ese torbellino. Hay una gloria aquí. Gloria, gloria, Dios. María, Dios. María, Dios. El poder es Jesús. Miren mis chavagos, yo sabio que ando tirando gente en este momento, repa como de Macaya, esa cama, que un aceite le están pediendo en su mano, yo no entiendo esta misión, yo no entiendo esto, esa tequeta la peca, esa repa que te reba, esa Macaya caballero, este no es cualquier cosa, esa Macaya, ese militario tiene que fluir. Miren mis chavagos, yo sabio que ando tirando gente en este momento, quiero gente que se meta con Dios, os salta, no se araya, os lleva de Macaya, gente que aprenda a creer, Espíritu de Moico. Dios mío, que gloria Espíritu Santo. Llega la gloria a Dios. Llega la gloria a Dios. Gloria a Dios Santo. Hay una persona que está aquí, que jugaba como un sueño, como un perro en sueño, y en dar ramas hay, pero en el sueño no tenía miedo al perro, y creía que el perro le iba a muerir, y el perro no le muería. ¡Gloria a Dios! Es cierto, el perro no te muería en el sueño, no te dicen no te descuides. ¡Qué alma ahora, Dios! ¡Glita y ca! ¡No te descuides! ¡Que los principales están esperando que te descuides! Hay una cobertura, luego son la red. ¡Anda, me pones porque man se calla! ¡No pueden penetrar todavía! ¡Os anda, remasó, macaya! ¡Aca, ca, 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 ca! La iglesia tiene que entender que el salmista en una ocasión dijo ¡Una vez he oído esto! ¡Oca, basa! ¡Una vez hable bien! ¡Y dos veces he oído esto! ¡Que de Dios es el poder! ¡Y si de Dios es el poder, Dios ha dado poder a su pueblo! ¡Y Dios ha dado poder a la iglesia! ¡Entonces por qué comer! ¡Os ha, camasando, aquí vale, macaya! ¡Aca, ca, 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 ca! ¡En que vengan tiempos difíciles! ¡En que vengan tiempos peligrosos! ¡El carácter de los hombres en los postreros tiempos! ¡Hoy en día! ¡Nosotros estamos aquí! ¡Ese sonido se tiende para allá abajo! ¡Pero por ahí tienen que estar chupando! ¡Tirando alcohol! ¡Grande Jesús! ¡Y la gente hace caso a eso! ¡Van a dejar de chupar para venir para acá! ¡No! ¡No pueden! ¡Porque es el carácter de los hombres en los postreros tiempos! ¡Blafemo! ¡Vamos a interpretar la parte de la palabra ¡Blafemo! ¡Ufff! ¡Sacra, macata! ¡Como la gente está blasfemando! ¡Aún de las cosas de Dios! ¡Ay Dios mío, Espíritu Santo! ¡Y sabe algo! ¡Gloria! ¡Hay gente que está haciendo un proselito recorren mal y tierra para hacer un proselito y una vez que logran su objetivo lo hacen dos veces más hijo del infierno ¡Haz la bancha! ¡Te doy la interpretación! ¡Uff! ¡Gloria! ¡A veces se ve el caso! ¡Haz la bancha! ¡Haz la bancha! ¡Haz la bancha! ¡Te ganaste alguien! ¡No lo empuje para el infierno! ¡Nayca! ¡Lixa! ¡Cotacó! ¡Te ganaste alguien! ¡Etiéndole la mano! ¡Uff! ¡Saca, majaya! Y si esa persona no tiene la misma mentalidad que tú tienes ¡Adora mi alma! ¡La gloria! ¡La gloria de Dios! ¡Será Cristo glorificado! ¡Al la danza! ¡El que estamos viviendo los últimos tiempos! ¡Y tu problema tendrá que ser mi problema! ¡Adora mi alma! ¡La gloria de Dios! ¡En cualquier momento puede venir el Cristo de la gloria! ¡Al la danza! ¡Gloria al Señor! ¡Amigo! ¡Usted que está aquí en esta noche! ¡Sea sabio! ¡Gloria! ¡Gloria! La Biblia la Biblia la Biblia no manda a ser sabio en todo tiempo Santo sea Jesús ¡Aleluya! A ser sabio y a ser entendido ¿Qué dice la Biblia acerca de los entendidos? Los entendidos resplandecerán Santo sea Jesús Entonces hay cosas que yo no entiendo Yo decía predicando en estos días Usted agarra un amigo y usted comienza a predicar Usted le dice Ven acá ¿Tú crees que Dios es bueno? Le dice ¡Claro que Dios es bueno! Ven acá ¿Tú crees que el diablo es malo? ¡Claro que es malo! Si ellos saben que Dios es bueno y el diablo es malo ¿Por qué le están sirviendo al diablo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Descríbame eso predicador Yo estuve predicando en estos días para el lado de Cambita y fue a buscar un adorador y cuando lo fui a buscar su casa le dije si me vas a hacer la guerra con el mensaje quédate me miró así digo porque el tema que llevo para predicar es o le sirve a Dios o le sirve al diablo ¡Gloria a Dios! Y mensaje ese cuando usted lo predica hay gente que para la chimbota ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no esperan que usted profundice el mensaje ¡Aleluya! Para ver si el mensaje viene bíblico si viene de parte de Dios ¿Por qué que la gente mire no hay gente que le ha dicho a usted yo sé que acá hay evangélicos que eso le ha pasado hay empíos que le han dicho a usted a mí me lo han dicho yo quisiera ser cristiano a mí me gusta el evangelio ¡Gloria a Dios! Ahí viene el pedo ¡Gloria a Dios! O si no dicen ¡Ores por mí que yo casi estoy con usted de allá! ¡Santo! ¡Siga orando! Llevamos tiempo orando ¡Santo! Eso se le están acercando casi a fue a Grispa que le dijo a Pablo por poco me persuade a ser cristiano ¡Aleluya! ¡Alabanza! Eso le dijo por poco me persuade a ser cristiano mire ser cristiano y más en este tiempo mirando el carácter de los hombres que a veces usted sale de su casa y no sabe si usted va a llegar o si es que lo van a llevar mirándose el dedo para adelante ¡Gloria! En este tiempo que usted se acuesta y no sabe si va a amanecer muerto ¿Por qué? ¿Por qué? en estos dos meses en estos últimos dos meses han sido muchos los diagnósticos de gente que han perdido la vida de un paro o una cosa que le llaman UCB o ACB no sé cómo ¿Cómo que? ¿Cómo que se llama? ACB lo ACB bien pero se quedan cien y la gente muriendo y no se están dando cuenta aleluya que el Dios que hizo los cielos y la tierra está dando la última oportunidad al ser humano muriendo salta más allá para que se salve para que no se pierda Monsandaleva ¿Sabe algo? mire usted está ahí sentado nadie se quiere morir todo el mundo quiere estar vivo pero usted quiere que le diga algo a pesar de que nadie se quiere morir dentro del pueblo de Dios hay mucha gente mirando la tardanza de Cristo que no viene según ellos pero hay gente que Utaica que están tan seguros de su salvación que le han dicho a Dios Utaica ¿Por qué no me lleva? Asakimaleva esta comajaya prefiero que me lleve antes de perderme adora mi alma la gloria de Dios se ha escrito glorificada porque que nadie se quiere perder el infierno es real y nadie quiere ir al infierno gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿qué dice la Biblia? en Apocalipsis oiga lo que describió Juan que en los últimos tiempos el espíritu que no está sobre la faz de las aguas el espíritu que está en el creyente que el espíritu le iba a decir a la iglesia ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús y recata la mansalla y aún la naturaleza la tierra está gimiendo adora mi alma la gloria de Dios y sierra mazoca maja hasta chachachachachal son tiempos difíciles son tiempos peligrosos y camasanda calla pero podemos decir en medio de estos tiempos aunque sean tiempos difíciles tiempos peligrosos andas podemos decir tenemos a my father tenemos a Dios tenemos al Espíritu Santo y saca mazeta le da calla achachachachachachachal tenemos la esperanza de un día irnos con él gloria a Dios gloria a Dios eso es lo que nos llena de regocijo alabanza ¿sabe algo? gloria a Dios aleluya quiero dedicarle uno o dos minutos al pueblo mire el año tiene 365 días si usted es cristiano no me diga no me diga que usted va a pasar los 365 días riéndose usted va a reír pero también vas a llorar ahora escuche con cuidado hay un problema cuando venimos a Cristo ¿cuál es el problema? inmediatamente usted y yo estamos fuera de Cristo ¿a quién le pertenecemos? al diablo cuando estamos fuera de Cristo que me excusen los amigos pero yo sé oiga como se lo voy a describir y se lo voy a confirmar ¿por qué a una persona fuera de Cristo le pertenece al diablo? porque si muere sin Cristo no se va con Cristo se pierde haz la banza usted puede hacer todos los favores que usted haga todos los bienes que usted haga todas las buenas obras que usted haga si usted murió sin Cristo usted se perdió escuche esto con cuidado y algo que me llama la atención que esta morenita dice que Dios no dará por inocente al culpable ¿cuál es el culpable? ¿cuál es el que no va a dar por inocente? ¿por qué dice la Biblia que será predicado este evangelio? por todo el mundo entonces vende el fin para que no haya excusa ahora ¿cuál es el problema? después que usted viene a Cristo que cuando usted viene al evangelio le dice que el que está fuera de Cristo le pertenece al diablo por eso Dios lo llama para que se sape de la mano del diablo ahora cuando usted viene a Cristo usted sabe que es lo que está haciendo Dios lo está agarrando por ahí venga acá varón si excúseme por esto no es que usted es el diablo usted es un siervo de Dios pero vamos a interpretar esto usted es el malino yo vine a rebastar solo al malino usted tiene que soltarlo suéltelo yo me lo llevé pero usted como el malino yo me lo llevé usted no pierde la esperanza de volverlo a tener Dios mío lo dijo se queda ahí rondeando alabanza y esa es la guerra que tenemos nosotros que aún estando en los caminos del Señor a veces vienen ataques a veces vienen persecución porque es que el malino está rondeando él anda como león rugiente buscando a quien devorar alabados el cueldero de Dios pero sabe cuál es la esperanza que tenemos bendito sea el cueldero santo que Cristo dijo separado de mí sin mí nada podéis hacer mientras estemos en él el diablo no lo puede tocar adora mi alma la gloria de Dios saca esta rama y podrás tocar tu cuerpo pero no podrás tocar tus almas adora mi alma la gloria de Dios por eso dije que quería hablar uno o dos minutos con la iglesia yo no sé lo que tú estás enfrentando lo que te toca enfrentar y esta candaleba sanda caía pero no deje de doblar tus rodillas en medio del proceso saca ya le vas a bajar anda sigue clamando sigue intercediendo quizás crees que se te agotaron las fuerzas quizás crees que Dios no te está escuchando no te traigo noticias por más grande que es el proceso cuando tú clamas en él te escucha o sea rama sanda caía ay 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 por más afición que haya la biblia dice que el mundo tendría afición pero confiar no he vencido al mundo ay camasen de huevo de coma y camasen señoría ay predicadores y si él me escucha tengo tanto tiempo como una petición y no me la contesta no estate tranquilo eso está ahí el día que menos te lo esperas llegará o sea rama sanda caía lo importante es que está peleando por tu salvación y caixa vicalibaki maneva y inda namasen de reversón da canda y caiman saca jali jamaya y naica y soy que te lo de comas ahí anda anda no te detengas samacaya vendrá un tiempo difícil vendrá un tiempo peligroso y taikan saca tarra macaya pero pídele a Dios que no te suelte ustedes este coro que ha salido agarrame Jehová y no me deje caer anda no es que el coro sea antibíblico no 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 pero antes de que existiera ese coro yo recuerdo que un día yo estaba orando en la iglesia sanda canda reba caía y yo le dije agarrame agarrame mientras yo oraba y así escuché una voz que me dijo no me pida que te agarre pídeme que no te suelte porque si no tuviese tenido agarrado no te hubiera ido ya a rabasanda caía a cha 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 el que no tiene agarrado en medio de la prueba en medio de la lucha en medio de las dificultades acá hay gente que lo que le hace falta un poquito más un poquito más voy a hablar con hombres de Dios voy a hablar con mujeres de Dios que están aquí fuiste llamado para que haga la boca para que a través de ti alguien venga a mi piel fuiste llamado para llevar la palabra pero está pasando algo anda ya Samaya yo vino a decirte en esta noche fe y tu fe que te pasa que ya no me buscas como me buscaba que tú pasas que te pasa que ya no me dediques el tiempo que me dedicaba anda leva como a día anda yo me venda anda yo estoy ahí y en este tiempo tiempo difícil tiempo peligroso yo quiero levantar hombre de Dios mujer de Dios y mazanda que anda gente que buscan a Dios no gente que chivotee no gente que calumne gente que entiendan entiendan a su llamado gente que entiendan para que por un llamado saca maceta y mazanda que anda y mazanda que anda y cansa por la magia eso que mazanda que haya eso está ahí no te puedes detener mira mazanda que mire póngase sobre su pie carácter de los hombres en los potreros tiempo y cuáles son los días que vendrán cuáles son los tiempos tiempo difícil y peligroso pero para el que esté en Dios no importa que venga tiempo difícil y tiempo peligroso aleluya van hace unos cuantos años atrás que alguien me llamó yo nunca supe quién fue esa persona me llamó me dijo Pablo yo investigué su número fue que tuvo un sueño malo con usted digo dígame fue que yo iba caminando por la playa y salió una serpiente con varias cabezas y la serpiente hablaba y yo me acerqué a ver lo que decía la serpiente y lo que la serpiente decía que ella escuchó que salía de la bosca de la serpiente era mi misión en este año es destruir a Pablo Jiménez eso fue estamos en el 2021 eso fue 18 19 eso fue en el año 18 por ahí dijo mi misión en este año es destruir a Pablo Jiménez y yo le dije cuando ella me dijo eso a mi me gusta hacer resto y entrar en confianza con Dios y yo postrado de rodillas le dije a Dios voy a recibir el 2019 en un monte debajo de una mata y cuando tiren el cañonazo le diría al diablo todavía estoy de pie y no me destruiste este año así lo hice pasaron los meses en el mes de diciembre el 31 subí para el monte de marino hacia la vigilia subí temprano para arriba cuando llegaron a las 10 de la noche organizando su vigilia ahí yo metido por allá atrás por los últimos para abajo tenía el teléfono mirando la hora cuando vi que dieron la 12 y comencé escuchar así mismo me paré diablo estoy de pie y no me pudiste destruir alabanza gloria al Señor Dios me ha guardado adora mi alma la gloria de Dios pero así mismo escuché una voz me dijo pero no te descuides bendito sea el condeno santo aquí usted no se puede descuidar aquí es el grande de Dios adora mi alma la gloria de Dios pero yo aprendí que mientras mal te busca a Dios el diablo no se le puede acercar aunque le haga la guerra que le haga alabanza mientras mal te se refugia en Dios salve su alma que el tiempo es corto padre gracia he predicado tu palabra trae los que han de ser salvos en esta noche